Raúl Pavón, quien hace parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia que busca un cupo por primera vez en unos Juegos Olímpicos y ha estado muchos años vinculado a los representativos rentados de Antioquia, destacó que se siente muy feliz de estar al mando del cuadro santandereano. En Medellín, pasé por diferentes eventos de colegios, universidades, muchos años en la Liga Antioqueña de Baloncesto en diferentes categorías, múltiple campeón nacional en todas esas categorías, tanto en hombres y en mujeres, 10 años en el evento profesional con Academia de la Montaña, Orgullo Paisa, Tigrillos, siendo también entrenador encargado y entrenador principal en Antioquia, siendo entrenador de las Selecciones Colombia Juveniles, asistente técnico de las Selecciones Colombia Mayores y ahora en esta ventana a Mundial y Copa América hemos integrado esta selección que ha dado unos frutos muy importantes y que ya estamos en el escenario y en el mapa internacional. La apuesta de Pavón para esta temporada es conformar una plantilla mixta, con jugadores extranjeros y talentos locales, por eso inició esta convocatoria que en su primer filtro recibió a 80 prospectos. Creo que tenemos una muestra muy interesante con respecto a lo que podemos encontrar como trabajo y como proyección del baloncesto santandereano con miras a las copas profesionales. Hay una cantera interesante para analizar y para recoger. Muchachos de entre los 16 años con mucho talento, otros un poco ya más avanzados en edad también que han pasado por diferentes momentos del baloncesto santandereano. El objetivo de devolver la grandeza a Búcaros como hace algunos años cuando se incrustó en los corazones de los santandereanos no es nada fácil, sin embargo el antioqueño se muestra motivado en el reto. Personalmente me encantan los retos y más dentro de ello estar en un equipo que tiene tanta historia en el baloncesto nacional para mí es un tema de mucha responsabilidad. Estoy seguro que con esta idea que tiene la corporación vamos a dar de que ahora en el baloncesto nacional, vamos a estar de nuevo peleando cosas importantes en el baloncesto profesional. Está presupuestado que por lo menos 15 nuevos jugadores locales sean acercados a la plantilla profesional.